En lo que va del año, más de 3.500 viviendas de Montevideo sufrieron un asalto. En lo que va del año, casi 2.000 vehículos fueron robados. Uno de cada 10 que se vende. Es tiempo de parar la mano. En noviembre, el uruguayo honesto va a tener con qué defenderse. Millor, toda una vida defendiendo con claridad y firmeza la seguridad de la familia uruguaya. Sanguinetti Millor, lista 94.